La verdad que muy contentos, era algo por lo que luchamos bastante y también era algo que lo necesitábamos. Así que sí, muy contentos por esta apertura al fútbol. Bueno, a ver, son más de 100 días que estuvieron cerrados, que no tuvieron actividad. ¿Cómo fue paliar esta situación, toda esta cantidad de días, más de tres meses? Y la verdad que fue difícil, fue difícil. Los otros, te hablo un poco en forma particular, hicimos actividades, aprovecho para agradecer a nuestros clientes que nos apoyaron. Y bueno, fue un esfuerzo tanto mío como de los chicos que trabajan conmigo. Y bueno, y todos los otros complejos igual, igual, porque estamos en un grupo, paliando como se pudo, hablando con los que alquilan, hablando con los propietarios. Y bueno, así que fue difícil, pero gracias a Dios, la mayoría de los complejos pudieron aguantar. Bueno, y ahora, ¿cómo está la demanda? Desde que se habilitó, que la gente se empezó a enterar, los muchachos se empezaron a enterar. Imagino que hay grupos de chicas también que juegan al fútbol. ¿Cómo está la demanda? Mucho para el día de hoy, ¿qué horario comenzó? La demanda fue muy buena, fue muy buena. La verdad que desde ayer a la mañana, que tuvimos la autorización oficial, pudimos alquilar. Bueno, las canchas acá al menos empezaron a las 10 de la mañana y están prácticamente todo el día ocupadas. Y por lo que sé, todas las canchas están igual. Así que gracias a Dios, creo que tanto hoy y mañana los complejos vamos a laburar a full. Bueno, comentando cómo es el protocolo, a grandes rasgos, así digamos. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta? Bueno, tienen que venir a la hora puntual. Por ejemplo, me alquilaron 10 de la mañana, venir a las 10. Yo tengo que sacarle 11 menos 10. Los turnos son de 50 minutos para tener ese margen de entrar y desinfectar la cancha. Un chico tiene que juntar la plata, pagar y se tienen que ir. No se pueden quedar en el complejo, o sea que no puede haber el famoso tercer tiempo. Tienen que usar guantes en las dos manos, barbijo, con nariz destapada. Y bueno, en principio eso. Y después nosotros como club, tener alcohol en gel en cada cancha, la alfombrita para desinfectar las zapatillas, la pistolita para la fiebre. Y bueno, son 10 jugadores justos. No puede venir ninguno, no puede haber suplente, digamos, nadie mirando el partido. ¿Y el horario? ¿Qué horario están habilitados? El horario nos habilitaron de 8 de la mañana a 22 horas. Hoy y mañana. ¿Solo viernes y sábado, domingo no? No, solo viernes y sábado, que es una prueba piloto, digamos, para ver cómo funciona esto. Dios quiera que funcione bien para poder quedarnos. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Gracias. Te robo un minuto para agradecer al señor gobernador, al equipo de salud, a Rafa Morgestein, a Renzo Romero, el secretario de deporte de la municipalidad, porque sé que no fue una decisión fácil para ellos abrir el fútbol. El fútbol es algo muy masivo. Pero bueno, nos dieron la oportunidad de trabajar y ahora ojalá nosotros los propietarios respondamos cumpliendo para demostrarles que es una actividad que puede quedarse y que la podemos cumplir.